Dentro del espejo no hay donde escapar Ojos de cangrejo y mil mañanas ya El roto reflejo trata de esconderse ya Se quedó colgado, dura soledad Huye la mirada, si voy a buscarla Cansan las patadas que la vida da No me dices nada, no sabes que callar Ayer ni mañana, mañana vendrá Igual que una roca rompió mis ideas De una en una, una gota fría por la espalda Camino del culo, que otro lugar Un lugar seguro donde llegará Enfermo de todo, le obliga a callar Ayer por la tarde, no era hoy y tal Hoy por la mañana, allá atrás está Ahora es ahora, y ya va a pasar Gracias por ver el video Gracias por ver el video